Saludos, estamos viendo aquí en la imagen un boletín del Archivo Federal de la Nación, que es de abril, mayo, julio del 1936, que gobernaba la república, desde luego el mazón Lázaro Cárdenas del Río, quien en esos mismos días, abril del 36, expulsaba del país a otro mazón, a proteger las calles. Prueba evidente de que en la mazonería, y principalmente en los altos cargos políticos, bueno, la fraternidad es algo que se diluye, que no está en primer plano, aquí un mazón expulsando del país a otro mazón por consideraciones de alta política. Ahí dicen algunos los especialistas, dicen a nuestro tema, de que allí nace el moderno Estado mexicano, cuando se fortalece el presidencialismo que nos gobierna hasta hoy. Pero no es nuestro tema, simplemente estoy ubicando el contexto histórico. Y este documento del Archivo General de la Nación, es el tomo 7, número 2, 1936, bajo Lázaro Cárdenas, contiene un trabajo en la página 161, titulado, ese trabajo, el aventurero, conde Octaviano Dalimar, espía de Napoleón. ¿Por qué lo tengo? Si este canal está dedicado a estrictamente mazonería histórica. Sin ovnis, ni anunnakis, ni reptilianos, solamente mazonería histórica, bueno, lo tengo aquí, porque ese trabajo, el boletín, ese número 1, que está el primero en el sumario del aventurero Octaviano Dalimar, tiene que ver con la historia de la mazonería mexicana, para mal, pero tiene que ver. Lo explicaré. La versión de que Miguel Hidalgo, la versión falsa tengo que decir, la versión falsa de que Miguel Hidalgo fue mazón, o incluso mazón ilustre, como dicen algunos, tiene descanso en dos distintas vertientes, dos versiones, de dos orígenes. El más conocido de esos orígenes, la versión más conocida y más difundida, es la de que Miguel Hidalgo fue iniciado en la mazonería en una logia supuesta de la calle de las ratas, en la Ciudad de México, centro oeste de la Ciudad de México, más bien suroeste, digamos, de la Ciudad de México, y es la versión más conocida, la más socorrida, en las islas de la mazonería tradicional, que es la versión más defendida, aunque no tenga sustento, donde no está el sustento, en que jamás se ha encontrado evidencia de la existencia de Salón. Y si algún día, en el futuro, se demostrara que allí hubo una logia, va a faltar demostrar que a ella pertenece a Miguel Hidalgo. No hay nada de eso, pero es la versión más exitosa. Hay otra versión, en la que, supuestamente, Miguel Hidalgo, junto con Allende, en primer plano Hidalgo, en segundo Allende, contactaron con este personaje, que está aquí en el volumen del archivo, que es el fondo Octaviano Dalmimar, y que ese Octaviano Dalmimar era mazón, y que, siendo mazón, viajando a la tierra de Hidalgo y de Yende, los conoció, los trató, Dalmimar a Hidalgo, principalmente, concentrémonos en Hidalgo por ahora, y que Dalmimar le consiguió grados mazónicos a Miguel Hidalgo. Esa es la versión, sin ningún tipo de sustento, absolutamente, sin ningún tipo de sustento. Yo he rastreado la biografía del terreno Dalmimar, y nos encontramos con unas cosas muy distintas. En otro momento, narraré cómo sí fue cierto el encuentro de Dalmimar con Hidalgo, y también con Allende, y lo declara Miguel Hidalgo en su interrogatorio, el que hicieron en 1811, para fusilarlo, y él declara ya sabe Hidalgo que de ahí no va a salir, no va a salir del proceso, civil, militar y religioso, triple proceso, y no tiene escapatoria. Entiendo que Miguel Hidalgo está consciente de eso, y le pregunta sobre ese encuentro. Nada, hay unas cuestiones que hoy no voy a narrar, no voy a referenciar sino en otra oportunidad. Hoy lo que quiero ver es que, revisemos al terreno Dalmimar, efectivamente fue un francés, que vino a la Nueva España, entonces la Nueva España, estoy tentando en decir México, pero viví la Nueva España, pues obvio era la Nueva España en 1808, tenía incorporados desde luego Texas, eso tenía muchos años después, por otro mazón, no nada más responsabilidad de él, pero estuvo a la cabeza, y ahí se le ha pasado la factura, López de Santa Ana, Antonio López de Santa Ana, grado de 30 años, a él se le pasa la factura, entonces él se perdió después, en este año, 1808, Texas, es parte de México, y ahí llegó Octavio Naderlunar, llegó a Nacogdoches, en agosto de 1808, el gobierno mexicano, nuevo hispano, lo congeló ahí, en Nacogdoches, y le dijo, está quieto aquí, en lo que averiguamos, qué hacemos contigo, y luego lo trajeron preso, desde luego, a caballo y a pie, lastimado, y en ese camino, contactó con Hidalgo, y ahí llegó, ya veremos la versión, de los datos, supuestamente mazónicos, que son tan falsos, como los de la gloria de las ratas, que es la otra versión, la más conocida del escrito, entonces aquí voy a decir rápidamente, que el hombre fue expulsado, del país, de la Nueva España, pero regresó, después de pasar, 10 años preso, en el extranjero, regresó, porque dice, que le habían robado, en ese viaje, donde lo agarran, de Nacogoches, para expulsarlo, por Veracruz, o San Juan de Ingua, dice que le habían robado, y que él tenía que regresar, a reclamar su posesión, miren, 10 años después, de haber sido expulsado, 10 años después de estar preso, sale de la cárcel, y regresa a México, y entonces, cae preso otra vez, y lo vuelven a expulsar, y eso es lo que trata, principalmente, este documento, del Archivo General de la Nación, nada de mazonería, en ninguna parte, como no hay nada de esto, en la cuestión, de la, supuesta logia de las ratas, miren, aquí está la filiación, cuando la expulsan, por segunda ocasión, esto es, pues, la evidencia, de cómo ha rastreado, este personaje, y toda la evidencia, revisada, apunta, que no hay nada de mazonería, en ninguna parte, es una cuestión, de, de la fan, mazónico, por tener en las filas, mazónicas, a los buenos, de la historia, y expulsar a los malos, miren lo que dice aquí, la Secretaría de Guerra y Marina, es el AGN, no acostumbró, eh, dar documentos, de dudoso, o, dice, aquí estamos hablando, del AGN, el Boletín del Archivo General de la Nación, ya dije la fecha, y el número, y el tomo, y dice aquí, Secretaría de Guerra y Marina, en la segunda expulsión, de Dalimar, del país, hoy fue, que la afiliación, del general, eh, octaviano Dalimar, es la siguiente, ojos azules, barba escasa, nariz aburrida, 54 años, de edad, ya para la época, 1808, es un hombre de edad, eh, pelo, güero, entrecano, estatura regular, orejas, agujeradas, para zarcillos, es decir, trae unos pequeños arequitos, ahí en las orejas, en las orejas, habla de las dos, de las dos orejas, hasta ese grado, he buscado yo, a Teledo Dalimar, bueno, tiene 10 lunares en la cara, se los contaron, que ahí en el, en el juicio de expulsión, pues de letra, le llamaron a, se le llamaba a la distancia, 10 lunares en la cara, repartidos del modo siguiente, en el lado izquierdo, cinco en la barba, uno junto al ojo, y otro arriba de la ceja, en el derecho, eh, el ciflado derecho, de la cara, dos en la barba, y uno encarnado en la siena, y para que conste, cumpliendo con el mandato, del señor juez de la causa, pongo la presente, en la Ciudad de México, a 25 de octubre, de 1823, 1823, José Andrade, escribano, nacional y público, escopia, fecha 28 de octubre del, lo tenemos, y escopia, y este hombre, eh, cuyas, eh, y eso en general, estoy anotando aquí, es el que, estamos hablando del 23, 15 años atrás, en 1808, había caído preso, en una coploches, en Texas, el gobierno de Venezuela, lo atrapó ahí, porque era francés, hablaba francés, estaba bonito, ya lo estamos viendo aquí, pero 15 años atrás, tenía, si aquí tienes 54, tenía 15 menos, tenía 41, no, 40 años, eh, aproximadamente 39, 39, 40 años tenía entonces, cuando contactó con Vidalgo, porque efectivamente contactó, pero, la mazonería tradicional, quiere desde ese contacto, una iniciación mazónica, ¿cómo hacer una iniciación mazónica, en la circunstancia 60 estaba? ¿En qué circunstancia estaba en 1808? En condiciones deplorables, que no voy a manejar aquí, quien se interese por esta charla, y la conferencia completa, me puede contactar, y lo platicamos, de cómo ver, qué pasaba con, este señor, Octavio de Albimar, en las circunstancias físicas, en las que se encontraba, que hacían imposible, su participación, en una ceremonia mazónica, entonces, el hombre cayó preso aquí, hasta aquí vamos a dejar, por ahora, este comentario, miren, este es, Newall, Stoneford, en Napotosh, Texas, y aquí cayó preso, Octavio de Albimar, el 5 de agosto de 1808, acá por la izquierda, vemos, una, un dibujo, un dibujo, de aquellos años, aquí está, este edificio, fue construido en 1799, por aquí lo voy a marcar, miren, aquí está marcado, 1799, que no estamos por la izquierda arriba, 1779, es decir, 25, 30 años, antes de que hay cayera preso de Albimar, y fue, de un fuerte, hasta, 1835, dice aquí, y bueno, algunos otros datos, que hay respecto, de este dibujo, del fuerte, la casa de piedra, le llaman algunos en español, de manera local, y, y ese, de Olstonford, ahí estuvo preso, unos días, australianos de Albimar, mientras se recababa, se recogían, para las comunicaciones de la época, imagínense, qué hacer con él, güerito, francés, decía que venía de parte de Napoleón, lo dijo, y, eh, el gobierno lo congeló ahí, llegaron las indicaciones, y se hicieron expulsos, en averiguación, dice que quiere ir a México, explicaron, no, 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 no lo queremos aquí en México, no lo queremos en México, directo por tierra, caballo, y a pie, a, a San Juan de Ilua, entonces lo trajeron de Nacopoches, norte, sur, norte, sur, imagínense el viaje, en Nacopoches, no lo sacaron por, allá por el norte, no lo sacaron por, pudieron haberlo sacado, expulsarlo hacia el norte, para que se fuera ya a la Florida, o a Nuevo Orleans, no, lo trajeron por, razón que yo no alcanzo a distinguir, por tierra, obviamente por tierra, a caballo y a pie, me quise decir, a expulsarlo por Veracruz, era más fácil expulsarlo de aquel lado, pero en fin, esa, esa motivación la desconozco, pero este fue el lugar donde estuvo el preso, y donde más adelante, fue expulsado, ya dije, viene viajando al norte, sur, él, él recabado un mapa, completo, a Corea, y le conseguí un mapa en blanco, de la República Mexicana, de Texas, y marqué, más o menos, el recorrido que tuvo, Octavio de Aldimar, para ser expulsado del país, ya en ese momento, en grado, ya independiente, en 1823, como vimos ahí, toda esa historia está marcada aquí en mi libro, como una segunda versión, de la supuesta iniciación mazónica, de Miguel Hidalgo, esta está a partir de la página 439, en mi libro, La mazomilena presidencia de México, de manera que, les invito a que lo lean, que lean, qué pasó con esta segunda versión, hay dos versiones, de la supuesta iniciación mazónica, de Miguel Hidalgo, las dos son inconsistentes, por no decir, de manera brusca, que son falsas, quiero decir mejor, que son inconsistentes, no tienen sustento, no tienen agarradera, para sostenerse, si uno revisa con cuidado, sobre todo el expediente, de Miguel Hidalgo, cuando ya dije, cuando va a ser fiscado, el proceso, y él cayó preso en marzo, lo fue cidadano en julio, y en mayo, hay una de las preguntas, está relacionada, con Octavio Adalbimar, de parte de jueces y fiscales, contra Miguel Hidalgo, y ahí contesta, Miguel Hidalgo, lo que vivió, con Octavio Adalbimar, nada que ver con masonería, ya en mi libro, se encuentra, en Mercado Libre, que ahí van a encontrar, esta segunda, la primera, desde luego, la de las ratas, supuestamente, pero también, la de las ratas, y van a encontrarse, con que no tiene, fundamento, aunque se diga, en el año de 2024, que Miguel Hidalgo, fue un mason, un gusto, como acabo de ver, en una revista, no tiene sustento, muchas gracias, y nos vemos, hasta la próxima.